¿Qué tal mi gente? Vamos a escuchar unos audios bastante interesantes en Cataluña Radio que, como sabéis allí, pues no hay ningún tipo de problema para hablar de la monarquía y han hablado e incluso han desvelado una foto de quién sería la chica en cuestión con la que el rey Felipe habría tenido algún tipo de relación o al menos se está especulando con ello, mi gente. La verdad que no sé hasta qué punto esto será verdad o mentira, yo me hago eco de todo lo que hay. Estamos hablando de personas que tienen bastante prestigio como una de las más marachis conocidas, Lorena Vázquez y vamos a ver qué es lo que han dicho en su programa de radio. Es verdad que hablan en catalán, pero bueno, más o menos se sobreentiende. Vamos a ver qué es lo que dicen. Voy a intentar ayudaros, que tampoco es que yo sepa catalán, pero bueno, más o menos se sobreintuye lo que van diciendo porque es muy parecido. Así que mi gente, comenzamos. La verdad que no me esperaba, no me esperaba esta foto que vamos a ver a continuación del rey Felipe con otra chica. A ver, puede ser una foto, no voy a mentir, no voy a ser falso, puede ser una foto con una chica que se le ha acercado y tal. Bueno, en un principio había medios digitales hablando en los últimos días de que el rey Felipe había estado con una amiga. Yo la veo demasiado joven, incluso diría yo. Esta chica no sé si tiene 30 años como mucho o 32 y bueno, yo creo que es una chica que se le ha acercado. Incluso está vestida de negro, quizás sea una de las camareras del bar en el que tomó algo, que esto parece un bar. Y vamos a ver exactamente qué es lo que dicen en Cataluña Radio para, bueno, sacarnos un poco de dudas, según estos audios. Para llegar al punto de las 11 y arriben ahora los estudios de Cataluña Radio. Lorena Vázquez, qué tal, buen día. Muy buen día, qué tal. Tornando al mobile, porque, déu ni idea, la expectación mediática que había hoy en el mobile. De hecho, he marxado. Bueno, estaba hablando del mobile con el Congrés de Barcelona, que ha tenido mucha expectación. Que el rey entraba. Se han saludado. Ah, sí? Doncs mira, yo pensaba hacer-te preguntas a tú sobre esta visita y no me puedes acabar de informar. No, porque si he visto que había mucha seguridad, mucha expectación mediática, y justo en aquel momento he dicho que es el momento de marxar. Potser tampoco te interesa a nivel personal, ¿no? No, tampoco, tampoco sería... Ha vingut sol, ¿no? Bueno, están bromeando antes de comenzar. Ha vingut sol, sí, la reina Leticia está a Madrid. ¿Qué pasa? Porque es que esta tarde marchan a Valencia, que tienen un acto... Esto fue ayer, el día en el que fueron a Valencia, y, bueno, el acto ese de ver a los familiares que se le han calcinado sus casas, ¿no? Y de los que han perdido, familiares que de los que han perdido la vida en ese trágico, bueno, accidente, podríamos llamarlo así. ...oficial. No pateixis. El matrimoni encara no s'ha trencat, malgrat els esforços d'alguns. No pateixis. Encara tenim reis. La fotografia, és veritat, que xocava molt que es veien. O sigui, la fotografia d'ahir al sopar, tot homes. Sí, a veure, passa sempre, passa sempre, no? Aquest sopar són els cromos de cada any repetits. Vull dir, cap sorpresa. Parecen cromos repetidos, ¿no? Como diciendo, vayan donde vayan, siempre tienen la misma actuación, el rey Felipe y la reina Leticia, con respecto a ellos mismos, ¿no? Des d'aquest any han posat el president del Paraguay per donar-li una mica de color, ¿saps? Pero sembla ser que o las dones... Ya, ya, para vestir, ¿no? Sí, sí, sí. Sembla ser que las dones al mobile o no pinten res o no volen que hi pintin. No ho sabem, ¿eh? Ja. De fet, avui vols començar parlant precisament del rey Felipe VI, ¿eh? Plan sorpresa en la nieve con amigos, ¿vale? Han sido muy respetuosos porque, como sabéis, pues bueno, están un poco coartados los medios de comunicación en España y quizás deberían haber puesto y amigas, que es lo que se está diciendo en muchos medios digitales, ¿no? Sí, dimecres passat va estar... Estava com a protagonista de la revista Hola, però jo el que vull explicar-te, que és una cosa que m'ha sorprès moltíssim, és que he parlat amb alguns companys de la professió. Bueno, dice que el rey Felipe ha acudido solo porque no le gusta nada a la reina Leticia esquiar y es algo que nunca le acompaña. Siempre va, por eso va siempre con amigos y tal. Hi havia uns paparazzi treballant a Baqueira fent fotografies del rey Felipe amb els seus amics, esquiant, les mateixes fotografies també de cada any, però què va fer el Departament de Comunicació de la Casa del Rei? Doncs quan va ser avisada per les persones de seguretat que anàvem amb el rey Felipe, van avisar a l'agència de notícies pública, l'agència EFE. Vale, que bueno, digamos, el gabinete de prensa de la Casa Real avisa cuando va a ir a algún sitio, en este caso, pues a l'agència EFE se le ha avisado de que él iba a estar en Baqueira esquiando, es decir, que no se estaba intentando ocultar, precisamente. Perquè arribés a algun fotógraf a temps a fer aquestes fotografies. Per què vam fer això? Com per rebentar l'exclusiva? Exacte, per rebentar l'exclusiva, perquè si els paparazzi... Per què ho fa la Casa Real? Doncs és una molt bona pregunta que des d'aquí llancem, a veure si algú... Que quizás seria para reventar l'exclusiva de Hola, ¿no? El hecho de, oye, que... És que estoy informando, ¿no? De que voy a ir a Baqueira... O sea, que es que no es nada raro, ni es que me quiero ocultar. De hecho, está ahí mirando a los paparazzi y a los reporteros que estaban ahí esperando. Ho té la resposta. Jo m'imagino que és una manera que el reportatge perdi valor econòmicament. I és una manera que... Perdi valor econòmicament, evidentemente, la revista, dado que ya había reporteros allí esperando. ...que l'agència de notícies, l'agència F, aquesta... Bueno, que és l'agència pública, que distribués material i informació a tots els mitjans de comunicació, doncs, tingui també aquesta imatge. I, a part de que ja no val tant la fotografia si la fa un paparazzi, doncs, que si tots els mitjans de comunicació estiguin informats de manera puntual de les visites que fa el rei Felip fora de la seva agenda oficial. Que, claro, esto estaba fuera de la agenda oficial y a l'agència F se le ha avisado para decir que, bueno, que era una salida privada, pero que iba a estar en Baqueira esquiando, algo que a él le gusta hacer y que iba a estar con unos amigos. O sea, que no se sorprendieran y que no contasen cosas que no son, entonces, prefieren avisar. L'agència F se encarga, están todos los puntos de España y se encarga luego de avisar a los medios de comunicación de que tienen esas imágenes, ¿no? Pero ya et dic, els companys estan molt, molt capresents. ¿Cuándo pot arribar a pagar una revista com Hola per una fotografia de la Casa Reial? A veure, el Riasquian tampoc seria un reportatge molt ben pagat. A lo millor fins a, no sé, 1.000 euros, 2.000 euros, no sé. 1.000, 2.000 euros lo que hubiera costado la portada, la foto, vender la foto del rey Felipe, que tampoco que está muy cotizada. En este caso, lo que es una salida así al uso que simplemente lo único que se le ha visto es esquiando. No serían més diners. Pero si aquesta fotografía se hagués realitzat en un altre context, per exemple... En otro contexto, claro que tiene otro prestigio. Fa uns mesos, las primeras fotografías de la princesa Leonor, de la princesa d'Astúries, a Saragossa, fent un exercici a la neu. Era una exclusiva que potser la revista Hola podría haber arribat a pagar entre 6.000 i 10.000 euros. Entre 6.000 i 10.000 euros, la primera visita de los príncipes, o sea, perdón, de los reyes, a la princesa Leonor. Que, claro, depende del contexto. Y lo mismo sería con Genoveva, Casanova y Federico de Dinamarca. Imaginaros que pillan al rey Felipe con una chica o a la reina Leticia con un chico. El contexto es distinto. Evidentemente, pues no estamos hablando de 10.000 euros. Estaríamos hablando de otra cosita. Matéis, cuando se van a adonar que había un paparazzi d'una agencia, en aquest caso a Europa Press, van avisar als fotógrafs oficials de la casa del rey, en aquest caso, l'agencia EFE, perquè el reportatge perdés valor. I, claro, això és una cosa que mai havia passat fins ara. Sorprenent, la veritat. Clar, però ha passat últimament. Sí, sí, sí. No és la primera vegada que passa, sinó que va passant, no? Va passant darrerament, sí. La relació entre la casa del rei i els fotògrafs, habitualment, com ha estat al llarg dels anys? Home, al llarg dels anys ha estat bastant complicada. Hem passat de tot, eh? Hi ha hagut moments més... Hi ha hagut moments millors i moments pitjors. Jo crec que també va marcar molt el canvi de la relació amb l'arribada de la reina Leticia. Sé que és cert que els escortes tenien com més por a que els paparazzi o la premsa que es dedicava sobretot a la premsa del cor captés alguna imatge de la reina Leticia que a ella no li agradés. Per exemple, quan anava a la platja i es posava en banyador o moments puntuals de la seva vida privada amb les seves filles. Llavors, això jo crec que s'ha arribat a cuidar tant, a tenir tanta cura que no surtissin imatges, que la família reial no tinguessin controlades, que la relació amb els mitjans de comunicació va canviar bastant. Bueno, que los medios de comunicació parece que han cambiado mucho con respecto a la reina Leticia. La reina Leticia, como sabéis, pues es muy quisquillosa, no quiere que se la vea, por ejemplo, en bikini y en una postura que le pueda hacer barriguita o con una cara antoña así un poco rara, que se le fotografia a las hijas en una situación que a lo mejor no salgan guapas. No sé, muy quisquillosa para eso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Eleonor se está traiendo el carnet de conduir, ¿no? Sí, una gran noticia, teniendo en compte que té 18 años, ¿sabes? O sea, es la cosa más normal que faría una jove de la seva edad, pero sabes que cada cosa que pasa a la vida d'aquesta nena es noticia y sí que es cierto que... Es increíble, el olor del honor. O sea, están siempre hablando que si de fiesta, que si de no sé qué, que si ha ido a tomar algo, está en la edad, es que si no lo hace con 18 años, vaya vida de mierda. O sea, lo voy a decir así de claro. O sea, yo no estoy diciendo que todos los niños de 18 años tengan que salir a beber. Estoy diciendo que tienen derecho a divertirse. Cada uno que lo haga como quiera, sin excesos, evidentemente. De darrerament, poca cosa més havíem sabut d'ella. Los hay quien está con la play toda la tarde. Oye, pues si son felices así, yo no los dejaría toda la tarde. Yo creo que para todo tiene que haber horario. Las relaciones sociales son muy importantes. El día 20 va rebre un diploma per el seu esforç i excel·lència, diuen, a l'Acadèmia de Saragossa. Però ara s'està traient el carnet a conduir i diuen que si tot va bé, a l'estiu ja la veurem conduint el seu cotxe. Igual hem vist últimament anar a discoteques, no? Sí. Algún sopar... Pobreta meva. Lo que os digo, hablando del tema de la discoteca, de que si se va a sacar el carnet del coche... És que, desgraciadament per ella, Ricard, aquests tres anys que passarà fora de casa seran segurament dels millors anys de la seva vida. Que son los mejores años de la vida. O sea, es que es la edad de la adolescencia, l'adultés, saliendo de fiestas, conociendo gente, son los más recordados. Una miqueta més de... No sap el que li ve. Exacte, que tinc una miqueta més de llibertat. Saps que el segon curs el farà a Pontevedra, a Galícia, a l'Escola Naval de Marín, i el tercer el farà a l'Escola Militar de l'Aire, a Sant Javier. Vull dir que encara li queda temps fora de casa. Que aprofiti. Ara, que s'acaba, després s'acaba tot. I que trobi algun novio, pobra nena. Bueno, o no, o no. Puede tener novio, puede tener novio o novia, lo que ella quiera, ¿no? Estaría bueno. Bueno, la cuestión, esta fotografía que pone que Felipe en el Valle de Arán del 16 al 17 de febrero se hizo esta foto de 2024, es decir, hace escasos 10 días. La llegada del rey en solitario levantó una gran expectación entre vecinos y aficionados al deporte blanco en el Val, que coincidieron con él el viernes por la noche. El monarca cenó junto con su grupo de amigos en un restaurante de Biela, el Fogón del Valle, y ayer sábado al mediodía se le vio comiendo en un restaurante en la zona de Beret. Según informaron aficionados a la esquí que coincidieron con él, aseguraron que el rey esquió por la mañana por la zona de Vaqueira y en el Beret donde paró a comer y despertó la curiosidad de esquiadores y empleados de la estación. Bueno, es lo que os digo, a mí me parece esto, una chica que trabaja allí porque está vestida de negro, no me parece que sea una chica que estuviera comiendo allí. Yo creo que sería una chica que estaba trabajando allí. Normalmente muchos camareros o camareras se suelen vestir de negro, además no está muy maquillada, con lo cual yo desmentiría que hubiera algún tipo de relación como se está hablando al respecto entre el rey Felipe y esta chica que puede tener, pues no sé si un poco más que Leonor, 10 años más que Leonor, no mucho más, 28-30. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.